Infopolitano.com, noticias de la urbe. Desde los tradicionales verdes, rojos y de rajas, hasta los más exóticos e internacionales como jabalí, mariscos y huevo, son algunos de los sabores que podrás encontrar en la Feria del Tamal y Atole 2024, en el municipio de Nezahualcoyotl. Está muy bueno, a mí tiene un buen sabor, es la primera vez que vengo a esta feria, no sabía que existía, hasta apenas ahora. Y me agrada mucho, está muy bueno. Autoridades municipales se reunieron esta mañana para dar inicio a la feria anual que celebra la gastronomía mexicana y en esta edición hasta la colombiana y venezolana, la Feria del Tamal y el Atole 2024. Para la Feria del Tamal en esta ocasión, como el año pasado, traemos lo que es el tamal tolimense de la región del Tolima, el tamal de las tres carnes, que trae carne de res, carne de cerdo, pollo, huevito hervido, cuerito de cerdo. Todos los años participo, tengo tres años participando aquí en el Zahualcoyotl. Si lo tuyo son los tamales, sin duda alguna, esta feria es totalmente para ti, ya que en el Zahualcoyotl se ha caracterizado por ser un municipio tamalero, ya que de acuerdo con el presidente municipal, Adolfo Cerqueda, son más de 1.500 habitantes los que se dedican a la elaboración y venta de este alimento prehispánico. No solamente estoy yo, sino que también hay diferentes compañeros de sus tamalerías muy reconocidas y en esta ocasión traen sus productos muy buenos. Los comensales podrán degustar tamales de más de 50 productores, que en su mayoría son de la zona o incluso algunos extranjeros, como colombianos y venezolanos. Es el tamal más tradicional de Colombia, es el tamal tolimense de la región del Tolima. El jabalí a la vuelta y vuelta se hizo anoche, a la carne a la vara, estilo venezolano, y el jabalí. Tenemos uno de marisco, un marifierra, todo montado sobre el tamal. Salsas, aderezo, aderezo de ajo, aderezo de sierra ahumada. En lo que respecta a los sabores de atole, no faltará el típico champurrado, el de arroz con leche, el de chocolate o el de fresa. Pero también hallarás otros más exóticos, como de higo, mamey, jamaica, maracuyá, tamarindo o cajeta. Incluso habrá tole con piquete. Está bueno el sabor. Sí, como no, sí, me recomendaría mucho primero. Este evento se inauguró este 26 de enero y tendrá lugar hasta el domingo 28 en el Paseo Cultural Nezahualcóyotl, ubicado en Avenida Pantitlán, entre Adolfo López Mateos y Ángel de la Independencia, en la Colonia Evolución, justo a un costado de la Glorieta del Coyote, podrás visitarlos de 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Haciéndole una cordial invitación a toda nuestra gente de aquí en ESA y de sus alrededores, para que vengan y nos visiten en este más nuevo evento. Amigos, los esperamos este fin de semana. Los esperamos, aquí está el ambiente, a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Con información de Diego Martínez, informo para Infopolitano, Jackie Martínez.